Tengo el alma herida, con amor, pero tengo más vida que su vida, que la corría. Siempre voy a enamorar, entiende que no se enamora, pero dejo de que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más, desde que mi cielo me llora. Ya no puedo más, ya no puedo más, mi corazón me rompe como una gloria. Tengo el alma herida, con amor, pero tengo más vida que su vida, que la corría. Mi vida, si dentro de mi campo, soy la gran cosa de suceso. Tengo el alma herida, con amor, pero tengo más vida. Tengo el alma herida, con amor, pero dejo de que mi alma llora. Tengo el alma herida, con amor, pero dejo de que mi alma llora. Tengo el alma herida, con amor, pero dejo de que mi alma llora. Tengo el alma herida, con amor, pero dejo de que mi alma llora. y 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